¡Eso! 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 ¡Eso ya estoy tranquilo! Yo no sé cómo tú vives pero yo vivo tanto Estoy subiendo y no bajando Estoy subiendo y no bajando Yo no sé cómo tú vives pero yo vivo tanto Yo no sé cómo tú vives pero yo vivo tanto Óyeme, eso es así, bueno mi gente, declarando bendiciones hasta que sobreabunden para su casa, su familia, su salud, su negocio, obviamente para este ministerio batungoso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Felicidades! Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, amada iglesia. ¡Eso!